De esta manera será la gran bienvenida a todos los visitantes que arriben al nuevo y moderno Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Chiclayo, puerta de ingreso a la región Lambayeque, el cual contará con la más avanzada tecnología en materia de seguridad operacional y aeroportuaria. El nuevo aeropuerto contará con un nuevo terminal de pasajeros que integre la modernidad y cultura de la región, desarrollando identidad propia al reinterpretar y evocar antiguas civilizaciones de la región. El aeropuerto proyecta atender a 2.4 millones de pasajeros anuales. Para ello, contará con una pista de aterrizaje ampliada y reconfigurada a 2.693 metros de longitud, nuevas plataformas de aeronaves para aviación comercial, aviación general y de carga, con un área total de 143.000 metros cuadrados que permitirá el estacionamiento de 18 aeronaves. Del mismo modo, el complejo aeroportuario tendrá un moderno terminal de pasajeros, una nueva torre de control, estación de rescate para los bomberos aeronáuticos, terminal de carga, hangares de mantenimiento aeronáutico, planta de combustible y otros edificios de apoyo para la operación del aeropuerto, que suman un total de 228.000 metros cuadrados de área construida con los más altos estándares internacionales de calidad. Como parte del proyecto se contempla también la remodelación y ampliación de las avenidas Fitzcarral, Mesones Muro y el nuevo acceso a Chiclayo desde el distrito de Pomalca, beneficiando así a las poblaciones aledañas. El ingreso al nuevo aeropuerto será desde la avenida Haya de la Torre, por donde se ingresará a la playa de estacionamiento vehicular, que contará con capacidad para atender 418 vehículos destinados para el público en general, autoridades, alquiler de vehículos y taxis. También se destinarán espacios para un futuro hotel de 5 estrellas y terminal terrestre, que permitirá la conexión de pasajeros del transporte terrestre al aéreo. Con una superficie de 40.000 metros cuadrados, el terminal de pasajeros será un elemento icónico de la arquitectura de la ciudad de Chiclayo, debido a que su diseño recoge los elementos culturales de la región en su geometría, percepción espacial y materiales. El terminal contará con seis puentes de embarque, con la posibilidad de ampliar y sumar dos puentes y salas de embarque adicionales. Además, contará con una extensa gama de servicios y comodidades para el viajero y el usuario. El nuevo terminal de pasajeros será un edificio compuesto de cuatro niveles. En el primer nivel tendrán lugar los procesos de registro y recojo de equipajes. En el segundo nivel, los procesos de control de seguridad, embarque y desembarque de pasajeros y una variada área comercial. En el tercer nivel se encontrarán las oficinas administrativas y operacionales, así como el centro de negocios con facilidades tecnológicas necesarias para los pasajeros y público en general. En el cuarto nivel se ubicarán las instalaciones y equipos de soporte para el terminal. Los pasajeros de salida ingresarán al terminal por el vestíbulo principal, hacia el área de registro de pasajeros, donde podrán entregar sus equipajes al personal de las aerolíneas. Estos equipajes serán procesados mediante un moderno sistema automatizado que permitirá inspeccionar el 100% del equipaje, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad requeridos por las normativas internacionales. Una vez registrados los pasajeros, pasarán al segundo nivel, donde podrán disponer de áreas comerciales que los recibirá con ofertas y comodidades para el disfrute del pasajero y sus acompañantes. En el mismo nivel se encontrará una sala de exhibición, que brindará al público la oportunidad de apreciar la vasta riqueza cultural de la región. Posteriormente, los pasajeros ingresarán a la zona de control de seguridad y migraciones, en el caso de los pasajeros internacionales, para finalmente dirigirse a las amplias y cómodas salas de embarque que contarán con variada oferta comercial, la cual podrán visitar durante la espera de sus respectivos vuelos. Los pasajeros que arriben al nuevo terminal lo harán a través de modernos puentes de embarque, que conectarán las aeronaves con el segundo nivel del terminal, para luego atravesar un corredor que los dirigirá a los núcleos de circulación vertical que les permitirá ingresar a las salas de recojo de equipajes en el primer nivel, las cuales contarán con tres fajas para vuelos nacionales y una faja independiente para vuelos internacionales. Por último, antes de salir a la zona pública, los pasajeros encontrarán mostradores con servicios de transporte, hoteles y turismo. Nuevo Aeropuerto Internacional Capitán Fab José Abelardo Quiñones González. Es un proyecto integral pensando en la experiencia de los pasajeros que ingresen y dejen el país, a través de un complejo aeroportuario ambientalmente responsable, que unirá la modernidad con la cultura, plasmando en su diseño, el espíritu, la esencia de la región, su historia, su cultura y su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!